Nosotros pueden grabar con sus teléfonos y se lo mandan a sus seres queridos allá en Perú, en México, dice así. Ese dolor que les da rojo a mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el par que nos besamos, las lágrimas caerán en los pétalos de rosa y directamente me dices caso, me dejo de mi puesto. Y hoy por mí contigo está mi corazón. Cuando agarrados de la mano en el centro de la niña, de mi cuerpo y de mi alma, algún día no te voy a estar aquí. Me crezco que irá hacia la vida y tiene desilusión. Se da la fuerza y la esperanza cuando se pierdo el alma, algún día no te voy a estar aquí. Pero el amor de la persona que era aquí, pero una vez se tuvo que ir. Ay, ese dolor que había subiendo, un día no estaba presidido por sus patas y desilusión. Que en vez de la marina, me diste, me diste, me diste, me diste, me diste. Me tengo que ir. Uno. Me diste, me diste, me diste, me diste. Que lo canten las mujeres. Vamos, vamos. Dos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!